Bueno, muy buenos días para todos. En este video les voy a compartir cómo alambrar un árbol de jade. Como primera recomendación debe ser alambre de cobre, que no sea un calibre muy grueso, ya que esto es una especie que es muy delicada en cuanto al alambrado. La idea de este árbol, es un árbol que tiene más o menos unos 25 centímetros de alto. Recuerden que la medida se debe hacer de la base de la matera a la copa, igual está en una matera de cultivo, pero voy a realizar el diseño, ¿listo? Entonces, este es el frente que escogí para este árbol. Como pueden ver, tiene aquí una rama principal con un ápice muy bonita. Tiene aquí la primera rama, tiene aquí la segunda, tercera rama, ¿listo? La idea de cuál es alambrar cada rama con mucho cuidado para darle un estilo japonés. Y tiene muy buenas ramas traseras para trabajar, ¿listo? Entonces, espero les guste este video. La idea es hacer esta especie, recuerden que es de mucho cuidado, el alambrado es con mucho cuidado para que no vayamos a fracturar la rama, ¿listo? Entonces, espero les guste y voy a arrancar. Bueno, como primera estancia yo escogí alambre número 12, es un alambre de cobre calibre 12, ¿listo? No es muy grueso. Bueno, como les iba diciendo... Entonces, bueno, siempre... El alambrado, pues, tiene una técnica. Entonces, digamos, en este caso... Debemos hacerlo con mucho cuidado. Bueno, ahí me disculpan la bulla, yo vivo sobre una... Avenida que pasa en Mazamorra, Champús, eso pasa de todo, pero bueno. Estamos en Cali. Bueno, este árbol... Como les dije, es muy delicado el alambrado. Entonces, aquí... Hay muchas técnicas de pronto para... ¿Por qué alambre de cobre? Porque es un alambre que no se oxida, ¿listo? Entonces, aquí ya es el primer alambrado. Como pueden ver, en las técnicas del bonsai japonesas no debe haber cruces de alambre. O sea, que debe estar siempre rodeando su rama con mucho cuidado y no debe haber cruces. O sea, no es permitido hacer cruces de alambre. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí están las primeras dos. O sea, con un alambre lo que hace uno es medir más o menos... O sea, mirar qué ramas va a alambrar uno, ¿cierto? Y es coger... Y así mismo medir el alambre. Entonces, lo que se hace es medir el alambre. Que digo, en este caso, cogí esta... Y esta trasera de acá... Esta de aquí... Pues con mucho cuidado... No dejando apretado la rama, sino con un pequeño espacio para nosotros poder mover después la rama. ¿Listo? Entonces, ahora voy a alamblar... Ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Bueno, entonces, en este caso voy a coger esta rama de aquí para darle juego y voy a coger esta rama trasera de acá. Voy a coger esta rama. Voy a coger esta rama de acá. Bueno, para los que no saben el alambre, ¿para qué es el alambre? Para mover las ramas y así pues darle una forma, un estilo japonés pues al diseño del árbol. Entonces esta es la única forma que uno puede mover ramas, con alambre de cobre o alambre de aluminio. El alambre de aluminio pues no es muy fácil encontrarlo en Colombia, pues de pronto aquí en Cali la casa del bonsai pues el maestro Germán Arellano. El de pronto si tiene o hay un colega de él que también creo que trae herramientas de Japón o China y también él vende eso. Entonces pueden buscarlo en Facebook o pueden buscarlo en Facebook y con él pueden traer también alambre de aluminio. Bueno, este árbol es un reto alambrar, o sea que pronto para los que están empezando, los que están empezando en el arte del bonsai, alambrar estos arbolitos es bueno primero uno ensayar como en otras especies para que poder tener la técnica para no dañar sus ramas, ¿no? Porque pues como les digo esto es un árbol muy delicado, bueno aquí como que tronche uno, bueno. Bueno, acá puedo volver a hacer así, y bueno, ya voy yendo por mi, ¿listo? Bueno, ahora voy a alambrar esta de acá. Bueno, ahora voy a alambrar esta de acá, y bueno, ya voy a alambrar esta de acá. Bueno, del alambre hay muchos calibres, ¿no? Entonces la idea siempre es, si son principiantes en el, o sea, si son, bueno, primi para él puede decir. Entonces, en el tema, la idea es que se pueden ir a las ferreterías y pues ya ustedes comparan el calibre del alambre, pues ya ustedes ven si es una rama muy delgada, pues necesitan un calibre más pequeño, y así van conociendo también los tamaños de alambres que se pueden utilizar, ¿listo? Ya van, ya se va viendo como la formita del árbol. Gracias. 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 ramita de acá es muy como muy delgadita entonces voy a esperar más bien que engrose un poquito más para para alambrarla en un en un futuro bueno acá se ve como un hueco entonces esta trasera que alambre acá la voy a poner un poquito para mí y aquí ya llena el huequito recuerden esta es con muchísimo cuidado esta especie aquí ya está el huequito ah 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 Gracias. Este cápiz está poniendo un poco. Vamos a hacerlo así y lo que voy a hacer es doblarsele para acá. Eso. Y ya cogiendo el hormite. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora ya lo que hago es mirar las ramitas. Vamos a ver. 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 Bueno, que estén muy bien. Y hasta luego. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.